My bestie and your bestie, dancin' by the fire Your bestie says you want party, so can we make this place go higher? Talkin' about hey now, hey now, hey now Aiko, Aiko, Ane Talkin' more fina, Ane Talkin' more fina, Ane Un, dos, tres Vivo, para cuidarte Vivo, para adelante No me rindo Voy en camino a tu amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hey, you 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 Oh, oh Lo que está al lado no se baña. No me agrada el... ¿Tengo razones? Sí. ¿Buenas razones? Sí. ¿Cuántas razones necesito? Ninguna. No me agrada y ya. Haz los tres pasos, pero no quería hacerlos porque cuando le llamé, mi papá no quería... ...lugar porque no tenía nada.